Música Complejo astral de fiesta esa noche Viva Teta Formosa Perdóname vida mía, hoy me tengo que marchar Discúlpame si mis besos hoy te tengo que dejar Que me quieres todavía, no me intente presumir Perdóname vida mía, ya no quiero más sufrir Ese tiempo que pasamos, lo niego, fui muy feliz Nos sorprendió la rutina y tus sentos puso al fin Perdimos el gran amor, no se puede reparar Esto no tiene remedio, nos tendremos que separar Que me quieres, que me amas y me dices que regrese Que no olvides lo vivido, dices tú tan insistente Déjame en libertad, te lo pido aunque me duela Perdóname vida mía, una extraña hoy me consuelva Música Complejo astral de fiesta señoras y señores esta noche Barreta Romántico y disequeño Marcos Cáceres Para la gente Concepción Para Vale Ese tiempo que pasamos, lo niego, fui muy feliz Nos sorprendió la rutina y tus sentos puso al fin Perdimos el gran amor, no se puede reparar Esto no tiene remedio, nos tendremos que separar Que me quieres, que me amas y me dices que regrese Que no olvides lo vivido, dices tú tan insistente Déjame en libertad, te lo pido aunque me duela Perdóname vida mía, una extraña hoy me consuela Música Para la doña Irma Gozada de Verdón Saludos ya no me cero Para don Julián Música Música Para don Julián Para don Julián Y su gente de Laguna Limpia Música Para la gente de Barreta La gente de Pozo del Tire Día martes En vivo Romántico y disequeño Fiesta patronal en Pozo del Tire Día martes Martes 22 Mañana Clorinda En vivo Presentándose en una placa discográfica Música Y por una tardecita noche Rincón florido de fiesta Música Para la gente de Machagay Chaco Música Y seguimos, seguimos cantando al amor Esto es solo un anticipo de lo que va a ser mañana Clorinda Rincón florido Música Y esta noche va Música Me conté de todo De mi larga vida Esa cruel mentira La que soporté Un amor infiel A mí me ha tocado Y así destrozado Y así destrozado Tuve que seguir Y confí de nuevo A tu gran amor Siento la me mucho Y mal me pagó No tuvo el valor No tuvo el valor Decirme a la cara Que ella no me amaba Ella no me amaba Siempre me mintió Te vas y me dejas Sufriendo Sufriendo Un silencio Otro mal momento Tengo que vivir Te voy a pedir Te voy a pedir Adiós por tu vida También por la mía Deje de sufrir ¿Por qué me haces ¿Por qué me haces Sufrir corazón? Música Y confí de nuevo A tu gran amor Siento la me mucho Y mal me pagó No tuvo el valor Decirme a la cara Que ella no me amaba Siempre me mintió Que más si me dejas Sufriendo un silencio Otro mal momento Tengo que vivir Te voy a pedir Adiós por tu vida También por la mía Deje de sufrir Música Tengo que vivir Muchas gracias Muchas gracias Caralonce Rafael Ema Muchas gracias El día del Chalomé Dale que papo Música Saludos Saludos Chalos Marcelo Al amigo Papu Váez Y Barreta Me espero esta noche Música Música Para Roxana Que está mirando Hasta la televisión Música 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 Música